Es el Big Flow T.J. Chonel del Flow, cabrón J.P.D.A.C.O.M.S.I.C.P.R.S.T.I.N. Nobody can stop us 4M en la familia Manta voz haciendo químico Nobody can stop us Siguete moviendo despacio Con ese booty que se ve desde el espacio Grande como si fuera palacio Por vivo y todos los días al gimnasio Hermoso Hermoso y redondo Yo quiero probar ese mundongo Y me termino en guay bien hondo A tocar al fondo Cuando te veo caminando El corazón me va celeando Y la boca de agua llenando No sé qué está pasando Pero me lo estás parando Y te sigo mirando Cuando te veo caminando El corazón me va celeando Y la boca de agua llenando No sé qué está pasando Pero me lo estás parando Mami tú no estás con tu puré Siempre está de moda en el top Como que lo puré Dale mami muévete A tu calla ve y otra vez suave desde la cadera Los pies es claro mami yo lo acepto Que ese culo me parece incierto Lo veo de cerca y no hay defectos ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste pa' que ese booty se ve grande? ¿Quién yo tateo será que mami te operaste? La vaina hasta que el resultado me encantó bastante Y yo te juro que ni ese engaño voy a superarte Y sigues seduciéndome Con ese booty tentándome Te juro que estoy al borde del enloquecer Ese culo que tú tienes Y me matas con tu puré Siempre está de moda en el top Como que lo puré Siguete meneando sensual Y no lo censure Siempre está de moda en el top Como que lo puré Como que lo puré Mami tú matas con tu puré Siempre está de moda en el top Como que lo puré Siguete meneando sensual Y no lo censure Siempre está de moda en el top Como que lo puré Como que lo puré Y ya Da big flow DJ Choney El del flow cabrón Nobody can't stop Cuatro m en la familia G.A. 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 Gabo Monkey haciendo químico